ya lo males m este rafael una enseñanza rapidito a ver si podemos explicar esto bien y vamos a ver cómo se especialmente dónde está enterrado mosher ravenu nos va a acercar a h vamos a ver el talmud cuenta la llamada cuenta sobre el fallecimiento de noche y su tumba nadie sabe dónde lo enterraron especialmente cuenta qué hay un gobernador de un distrito que cuando estaba el imperio romano que querían saber dónde estaba enterrado mosher ravenu las personas querían saber dónde estaba los romanos querían saber dónde estaba noche ravenu son mandaron unas personas para allá a ver dónde estaba mosher ravenu cuando llegaron al lugar si vemos en la torada la torada dice que nos enterraron frente a ver y miraron en la tumba estaba arriba sólo lo que hicieron fue estos romanos mandaron un grupo de personas arriba y un grupo de personas se quedaron abajo lo que estaban arriba seguían viéndola abajo y lo que estaban abajo seguían viéndola arriba y ahora que podemos aprender de eso espiritualmente o que nos enseña eso qué cosas podemos sacar y ahora que nos enseñó que vamos a ver si No te veas como que ya llegaste a lo más alto Y que estás en la cima de santidad Porque Allá abajo Todavía Creíste que llegaste a la santidad Porque viste la tumba de Moshe Rabenu De esta abajo Pero cuando llegaste arriba Viste que estaba abajo Y cuando estaba abajo Creías que estaba muy arriba Así lo mismo va a ser En nuestros senderos En nuestros caminos espirituales Nunca creas Que Hashem está muy lejos de ti Y que no puedes llegar a él Si puedes llegar a él Donde quiera que tú estás O donde quiera que te encuentres Puedes llegar a él O nunca pienses que porque llegaste arriba Ya encontraste la santidad Tienes que siempre Mirar hacia abajo Como en la historia Que los que llegaron arriba Como quiera la veían abajo Vean la tumba De nuestro maestro de Moshe La veían abajo Nunca Creas que has llegado A esa meta Espiritual Siempre mantén los pies en la tierra Y ve Y entiendes que nos falta mucho Camino por recorrer Y que Hashem es infinito Y si Hashem es infinito Pues jamás vas a poder Aprenderlo todo O llegar a un nivel alto Porque Hashem es infinito Nunca vas a poder llegar a la cima Tú siempre Quieres llegar más Y cuando Mientras más alcances Tienes que saber Que falta mucho espiritual Por alcanzar Y aunque estés en el medio De lo más oscuro de tu vida O la peor situación de tu vida No pienses que no puedes llegar O que no puedes llegar a la santidad Siempre Ve Que sí Puedes alcanzar Eso que quieres Siempre Vete Vete Este Una manera de verte correctamente Es Viendo Que te falta mucho Pero que se puede hacer Nunca Te vean ni muy alto Ni muy bajo Siempre te ve Este Mírate O como no sé Cómo decirlo Ni en español Siempre Date O Cuando hagas introspección Sobre ti O mire los logros Que has logrado Piensa que todavía te falta Nunca te creas Que estás muy alto Y cuando estés Que quieres alcanzar mal Y sientes que no Has alcanzado lo que quieres Entiende Que puedes alcanzarlo Pero es un trabajo Pero es un trabajo De día a día Y una cosa que nos pasa A veces Mucho Es que vemos Tenemos tantas situaciones En la vida Tantas cosas Que queremos lograr O que ya hemos logrado O que le pedimos a Hashem Y él no No las contesta rápido Cuando queremos Y es fácil Perderle rumbo Cuando esto pasa Cuando Obtienes las metas Pierdes el rumbo Y rápido te crees Que has llegado A un lugar muy alto O cuando no Obtienes Y las oraciones No se están contestando Te crees que Hashem se olvidó De ti Es bien importante Mantener el rumbo Y enfocarte En que todavía Nos falta mucho Por alcanzar Si ya lograste Meta Y si no lo has logrado Puedes entender Que si la puedes lograr Y tienes que actuar De una manera correcta Ahora vamos a terminar Con unas palabras De Muná Espero haberme explicado bien Porque lo tenía en la mente Pero no sé si lo expliqué bien Ahora vamos a terminar Con unas palabras De Muná De Rabinatán Y es que a veces Estamos en tantas situaciones En la vida Falta de fe No nos saben las cosas Nos entra la fe Ahí entra los pensamientos Falta de fe Nos revelamos Nos ponemos tristes En depresión El Rabinatán nos va a decir Cómo Pasar por este mundo Como dice el Rabinatán Que este mundo Es un puente muy angosto ¿Cómo nos va Nos va a dar un consejo El Rabinatán Cómo pasar por ese puente Bien angosto Para no perder la esperanza Dice el Rabinatán Que las personas Las personas Nosotros no podemos Comprender Las maneras En que Hashem actúa No podemos Comprender Cómo Hashem actúa Eso quiere decir Que si Las cosas No te van Como tú quieres No quiere decir Que Hashem No está pendiente A ti No quiere decir Que Hashem No te quiere No quiere decir Que Hashem No te contesta Eso quiere decir Que los caminos De Hashem Son rectos Pero nuestra mente Es tan limitada Que no podemos Entender Por qué Las cosas suceden Como están pasando Si Tuviésemos Una mente amplia O tuviésemos Una seguridad Necesaria Entendiéramos Todo Alrededor De una manera Diferente Pero como tenemos La mente limitada No podemos ver Cómo Hashem Conduce nuestra vida O cómo Él se mueve Para llevarnos A los sitios Que tenemos que llegar Y el Rabino Natal Nos dice Que la única manera De pasar estas pruebas De pasar por esta vida Que es un puente angosto Es Apoyándote En la fe Tienes que apoyarte En la fe Para pasar Esta vida En la vida Va a haber pruebas Va a haber situaciones Va a aparecer Parece No es que va a aparecer Es que ahora mismo parece Puede sentirte que Que Qué más Tengo que hacer No sé qué hacer Hashem no me contesta No me quiere Todas estas cosas Que nos pasan por la mente Pues tienes que apoyarte En la fe Y entender Que hay un Un ser Un creador del universo Más grande Que todos nosotros Y que sabe Más que nosotros Y ahí no puedes Perder el control Y perderla Tienes que tener El Muná Y entender Ok No entiendo Qué está pasando No entiendo Por qué pasa esto Pero Hashem sabe Sabemos que no es fácil Que hay situaciones Que no dicen Pero por qué Pero se desespera Pierde el control Pierde la esperanza Pero no puedes Tienes que seguir Teniendo fe Y entendiendo Que Hashem Está por encima De nuestro Entendimiento Y nuestra Sabiduría Que no tenemos No vamos a poder Entenderlo a él Que es un ser Infinito So Apoyándonos en la fe Vamos a poder Pasar esta vida Que es un puente Muy angosto Como dice El Rabino Espóyate en la fe Y acuérdate Aunque estés abajo Y veas la tumba De Moshe Rabenu Arriba Pues Sigue buscando Santidad Es algo infinito Nunca la vas a encontrar Pero sigue buscándola Vas a lograr más Pero no vas a llegar Al máximo Del nivel espiritual Porque Hashem Un ser infinito Pero puedes llegar Y subir más Pero no a lo máximo Y Si estás arriba No te creas Que ya llegaste A la cima De que Lo sabes todo De que llegaste al éxito No Siempre Con los pies en la tierra Porque estamos En un mundo terrenal Tenemos que vivir una vida Aquí en esta tierra Eso Nunca pienses Que estás muy alto Y tampoco pienses Que nunca Está Que está muy bajo Siempre verte En el medio Y júzgate De manera Correcta No te persigas Y te creas Ni muy santo Ni muy malo Siempre ver La manera correcta De verte Es En el medio So Sacu Baruch Bendiciones a cada uno de ustedes Por favor Compartan el video Todo lo bueno Que Hashem Nos ayude a tener fe Que Hashem Nos dé Sabiduría Para entender Las cosas Y si hay cosas Que no vas a entender Pero Si Hashem te da sabiduría Tú vas a poder ver La mano de Hashem En cada detalle De tu vida Él lo hace Pero eso es algo Que se va desarrollando Pero cuando Tú veas Una cosita Que ahora La ves de una forma De aquí a Un cierto tiempo Has obtenido Un nivel de sabiduría Que ya puedes entender Por qué Hashem hizo eso Aunque no Estás de acuerdo Pero ves La mano de Hashem De que al final Es para bien Y que todo Está en sus manos Y que Él te está llevando Porque Él sí Te está llevando Él sí está llevando Tu vida Soba Sacu Baruch Buenas noches A los que estén viendo De noche Buenos días A los que van a ver de día Y buenas tardes A los que van a ver de tarde A los que van a ver de tarde